Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al jardín de la biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo un resumen con mis últimas lecturas. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el resumen de mis últimas lecturas, mes de octubre, primeros de noviembre, bueno, ya prácticamente estamos acabando noviembre, bueno, que el resumen de mis últimas lecturas. Estoy grabando fuera, espero que la luz sea buena, que no haya ruido de fondo ni nada de eso, pero es que dentro todavía no hay ningún espacio así acondicionado para grabar. Vamos a pasar a las lecturas, que eso es lo importante y a lo que hemos venido aquí, que tengo un montón de libros maravillosos de los que hablaros. En primer lugar, me gustaría hablaros de mi última, última, ultimísima lectura, que ha sido Mariquita, de Juan Naranjo, Juanito Libritos, como le conocéis todos, que es una novela gráfica que se ha publicado a lo largo de esta semana, le ha pillado todo el coronavirus de por medio, la publicación se ha retrasado muchísimo, pero ha sido de verdad la espera merecido la pena. Qué libro más bonito, qué historia más maravillosa y es una autobiografía, es la historia de Juan y su lucha contra la homofobia, cómo descubrió que era homosexual, cómo descubrió que le gustaban los hombres, cómo vivió su infancia, cómo eso le repercutió en sus relaciones en el colegio, cómo él aprendió a asumirlo, a llevarlo por bandera, a enorgullecerse de la persona que es y de verdad que a mí me ha encantado. Creo que es una lectura genial. Si sois adolescentes y estáis un poco perdidos, si sois padres y queréis aprender un poco de lo que sienten los niños, si sois docentes, creo que es una lectura maravillosa. Yo me he sentido muy reflejada un poco en el contexto. Juan es de mi quinta y eso de ser adolescente en los noventa tiene cosas que me han gustado mucho porque me han recordado mi propia adolescencia. Me ha gustado algo mucho que es cómo es la vida en un pueblo cuando eres un niño, cuando todo el mundo te conoce. En este caso él era el hijo de los panaderos, sus padres tienen una panadería, él lo cuenta en el libro. Y cómo es la vida en un pueblo cuando todo el mundo te conoce, cuando no existe ese anonimato que te da la gran ciudad y cuando todo el mundo sabe quién eres, es muy difícil ocultarse cuando todo el mundo es capaz de señalarte con el dedo. Eso es algo que me ha gustado muchísimo porque de alguna manera siempre se idealiza un poco la infancia en los pueblos o en las ciudades pequeñas y tiene sus cosas buenas pero también tiene sus cosas un poquito regulares y eso de que estar siempre señalado de que te conozca todo el mundo creo que es muy complicado cuando los niños son pequeños y se sienten diferentes o cuando sufren abusos en el colegio o cuando se coge la coletilla de meterse con un niño al final eso se acaba extendiendo y te parece que como todo el mundo te conoce por tus cosas malas y ese boca a boca que hay en los pueblos muchas veces puede hacer mucho daño. Me ha gustado muchísimo porque es un reflejo de su infancia y tú conoces al Juan adulto porque conocemos al Juan adulto pero es como si te estuviera hablando el Juan niño y lo conocieras no es un libro tiernísimo yo después de leérmelo quiero conocer a sus tías conocer a su madre es una maravilla de verdad leerlo. Juan es yo creo que es de lo mejor que me he encontrado por youtube es un nombre que se expresa de maravilla me encantan los temas que habla en su canal en sus redes sociales es siempre interesante escucharle es docente yo además es una persona que yo cuando la escucho siempre pienso que ojalá mis hijos tuvieran la suerte de tener en el colegio a alguien que les enseñara ya no solamente historia matemáticas lengua sino valores y los valores que expresa Juan cada vez que habla y creo que es muy importante que los centros educativos haya profesores con esos valores y con esas ideas es un libro maravilloso merece muchísimo la pena comprarlo leerlo y regalarlo por navidades porque es una maravilla otro libro que tengo por aquí es la mujer borrador está publicado por la editorial hoja de lata y como siempre con esta editorial es una autora francesa y no sé pronunciar su nombre es un librito muy pequeño lo vi me llamó la atención muchísimo y es un manual para madres futuras madres y madres feministas me ha gustado muchísimo porque este libro habla de lo que la maternidad siempre calla no siempre hablamos del hecho de ser madre como algo maravilloso como algo genial como algo que te tiene que cambiar la vida para bien y es así porque ser madre es algo muy importante y te enseña los valores y aprendes a vivir de otra manera y te cambia la vida para bien pero eso no quita que sea un trabajo durísimo que tienes que desempeñar las 24 horas del día y muchas veces una está muy cansada y muy harta y yo cuando he sido madre me he dado cuenta de que todo el mundo me ha ocultado las cosas malas de la maternidad o las cosas más duras de la maternidad y tener idealizada la maternidad es muy grave porque luego después eres madre y lo pasas fatal y eso frustra mucho cansa mucho porque todo lo que se supone que debería de ser idílico maravilloso y genial no es así hay momentos idílicos maravillosos y geniales pero hay momentos muy malos hay momentos en los que estás muy perdida y de esos momentos nadie te habla porque nadie te habla de lo malo este libro me ha gustado muchísimo aborda mucho ese tema de verdad lo recomiendo un montón hace unos cuantos vídeos os recomendó una novela que se llamaba un feliz acontecimiento y creo que son dos libros ideales para leer en pack porque tratan los mismos temas y están muy muy bien son cortitos no llegan a saturar pero pero está muy bien a mí me ha gustado muchísimo creo que es un tema interesante y es un tema del que se debería hablar mucho más otro libro que tengo por aquí es una reina en el estado una perdón una reina en el estrado la segunda parte de la trilogía de los tudor de hillary mantel me ha gustado muchísimo os hablé en mi anterior vídeo de la primera parte en la corte del lobo que me ha gustado un montón ya os he explicado que hillary mantel me ha obligado a salir completamente de mi zona de confort y estoy muy contenta de haberla leído y haberla descubierto hay muchas peticiones y me habéis dejado muchas preguntas en el vídeo de la semana pasada vamos a montarlo tranquilamente y os las iré contestando y os iré dando claves para empezar por algunos géneros para salir de vuestras zonas de confort pero gracias por la participación del vídeo anterior y esta segunda parte me ha gustado mucho más que la primera ya sabía por dónde iban los tiros ya sabía cómo escribía hillary mantel ya sabía lo que me iba a encontrar en cuanto a narración iba mucho más preparada y la he disfrutado una barbaridad aparte que esta parte de la historia me ha gustado un poquito más dejamos la primera parte con enrique octavo y anna molena ya casados anna molena con dificultades para concebir y para darle un heredero varón y aquí arrancamos la historia ya cuando enrique octavo ya no está muy contento con anna molena y con los acontecimientos que se que se desencadenan más adelante lo he disfrutado mucho me lo he bebido me ha gustado muchísimo más que la primera parte y la primera parte me gustó pero con esta ya no es que no me haya gustado mucho más sino yo creo que me he sentido mucho más cómoda leyéndolo porque eso ya sabía por dónde iban los tiros y la escritura de la autora os lo recomiendo mucho creo que no es una trilogía para todo el mundo pero implica un esfuerzo que merece la pena y de verdad me voy a poner con la tercera me la quiero leer antes de final de año es un tocho considerable tardaré bastante porque es un libro que no voy a sacar de casa no lo voy a transportar porque tiene mil y pico páginas y lo iré leyendo en casa pero de verdad trilogía muy 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 recomendada otro libro que tengo por aquí es la buena suerte de rosa montero es su última novela y estoy muy in love con rosa montero ya sabéis que he leído la ridícula idea de no volver a verte que me ha parecido un libro maravilloso va a ser uno de los mejores libros del año y quería seguir leyendo a la autora y quizás a lo mejor este me diréis que no es un mejor libro o sí o no no lo sé pero como justamente había salido este libro hace poco pues digo bueno voy a seguir con ella por esta novela y me auto regalé por mi cumpleaños y me ha gustado muchísimo no me ha gustado tanto como la ridícula idea de no volver a verte que es un libro prácticamente perfecto y que no puedo concebir ningún corazón que no se emocione con ese libro si no lloráis si no os emocionáis con la ridícula idea de no volver a verte es que estáis muertos por dentro pero bueno esta novela me ha gustado muchísimo es una novela cortita yo me la despaché en una tarde aparte tiene la letra grande o sea que esto te lo lees en una tarde y vamos a conocer la historia de un hombre que está en un tren está en medio de un viaje y de repente salta del tren y se va a vivir a una ciudad que es pues una ciudad pequeña horrorosa feísima va a cambiar su vida de manera radical no sabemos lo que le pasa lo vamos descubriendo un poco a medida que va avanzando el libro y tiene unas reflexiones geniales sobre la pérdida la paternidad la amistad lo que creemos que es la buena suerte y lo que al final nos damos cuenta que es nuestra buena suerte es un libro muy gris pero muy positivo y muy esperanzador tiene ya os digo capítulos muy grises y personajes muy oscuros y muy tristes pero que siempre encaran la vida con un lado positivo el personaje femenino me ha gustado un montón pero un montón de verdad me ha gustado muchísimo y creo que es un libro que merece la pena yo pasé un rato estupendo leyéndolo es una pena que es un poco corto yo no soy muy de libros cortos a mí me gustan más los libros que son un poquito más largos quiero seguir leyendo a la autora no sé qué había hecho yo con mi vida que no había leído a rosa montero y de verdad os lo recomiendo bastante ya alguno y alguna de vosotros me ha dejado en comentarios que lo ha leído le ha gustado mucho y la verdad es que es muy muy buen libro te toca el corazón te deja pozo y muy buena lectura muy recomendable y por último pero no menos importante tengo para enseñaros aquí la flor de americard y yo ya no sé qué estaba haciendo con mi vida que yo no había leído americard este libro cayó en mis manos por casualidad absoluta estuvo mi marido grabando el otro día en es rata naturae y me lo trajo porque lo tenían de promoción y iba a salir este libro la salida hace muy poquito y lo vi dijo uy es la es la autora del club de los mentirosos he escuchado cosas fantásticas el club de los mentirosos y lo cogí del tirón y me lo leí me ha gustado un montón se va a lo mejor del año derechito estoy leyendo ahora el club de los mentirosos y estoy en éxtasis con mary car y muy amablemente desde rata natural me hicieron llegar el club de los mentirosos y la otra novela suya iluminada y bueno me está encantando es que no sé qué tiene esta autora que me está gustando muchísimo en este libro vamos a conocer sus años de adolescencia es una novela autobiográfica sus años de adolescencia en un pueblo de texas como descubre el sexo como descubre las drogas como toda una generación de sus amigos de la gente con la que lleve ahí va al instituto al colegio se ven envueltos por las drogas las consecuencias ya no solamente de las drogas sino de la ignorancia de cómo se ignoraba completamente lo que podía haber traer aparejado el consumo de drogas eso es algo que me ha gustado muchísimo me ha parecido un tema para reflexionar tremendamente duro tiene un prólogo sea el primer capítulo que habla un poco de las drogas como no lo vieron venir como una generación entera no lo vio venir y no encuentran explicación que ya nada más por esas páginas ya el libro merece la pena luego es una narración de cómo era su vida de cómo eran su madre y su padre que eran personajes muy peculiares de cómo fue su adolescencia es un libro muy triste pero con un humor negro que lo hace divertidísimo y me está pasando lo mismo con el club de los mentirosos es un libro muy triste pero con un humor negro y una manera de narrar que lo hace entretenido divertido y algunos momentos casi como una comedia y te da hasta pudor a lo mejor reírte de algunos pasajes y de algunas cosas pero es que tal como las está contando se te escapa la media sonrisa y lo mismo me está pasando con el club de los mentirosos que llevo como unas 200 páginas es una novela que me ha gustado muchísimo a ver yo la he leído la primera pero creo que un orden más correcto es leer primero el club de los mentirosos que habla de sus años de infancia y luego leer la flor que habla de sus años de adolescencia la única pega que yo le puedo poner a este libro es que no tenga mil páginas más porque yo hubiera seguido leyendo el libro termina en el momento en el que ella va a abandonar texas con algunos de sus amigos y se va a ir a la gran ciudad está harta de un pueblo pequeño un pueblo muy gris muy triste siempre con las mismas cosas está harta de su familia y ella quiere huir y ella el libro termina cuando se va a la gran ciudad y allí nos quedamos sin saber qué pasa y a mí me encantaría saberlo espero que que tenga previsto contárnoslo en algún otro libro porque de verdad me encanta esta autora este libro se va a lo mejor del año el club de los mentirosos se va a ir a lo mejor del año leedla no dejéis de leerla porque es que es una maravilla me ha gustado un montón aparte es un tema y una época que a mí me gusta mucho en este libro vamos a tocar los años 60 70 y es una etapa histórica que a mí me gusta mucho y la verdad es que me ha gustado un montón lo he disfrutado muchísimo y os lo recomiendo muchísimo pero muchísimo esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas un besito y adiós